¿Qué tal? Esto es No Comed y en esta ocasión quiero hablar del libro La Plaza de Luis Spota, una novela que salió en 1971 y que causó mucho revuelo porque fue uno de los primeros trabajos literarios que se dedicaron al movimiento estudiantil de 1968 y a la posterior tragedia que finalizó en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de ese mismo año. La versión de Spota es desde el punto de vista de un padre de familia que pierde a su hija y que trata de hacer justicia por su propia mano. Si bien nos revela varias de las cosas que se conocieron con el paso de los años, como el arrit político, las complicidades y todas las mentiras que fueron salapadas por los medios de comunicación que manejaban la versión oficial del gobierno y que pretendían tapar la verdad y evitar que se causara un alboroto más grande en vísperas de los Juegos Olímpicos de México 68. Por una parte está la perspectiva y testimonio de Guillermina, como la llama su papá, la de un estudiante involucrada en el movimiento, una persona apasionada por sus ideales y que tiene la conciencia de lo que está viviendo en ese momento. Y también está la preocupación del padre por lo que pudiera suceder y que finalmente ocurrió con la tragedia ya mencionada. Domingo, el papá de Mina se junta con otros padres de familia y personas comprometidas con averiguar la verdad para planear un secuestro de un personaje importante y hacerle preguntas sobre lo que realmente sucedió aquella noche. Es un grupo selecto con personas de diversas clases sociales que si bien no pertenecían a grupos guerrilleros que en esta época ya se estaban gestando en varios puntos del país, el rencor, el odio, el resentimiento que tienen los lleva a actuar. Siguen a este personaje durante un buen tiempo, lo vigilan y conocen todos sus movimientos porque entienden que alguien crucial que les ayude a entender lo que pasó lo siguen a los lugares que suele frecuentar. Se deciden a levantarlo y lo llevan a un lugar donde lo tienen amarrado como si fuera un secuestro común, pero más que querer venganza de tipo físico y violento, lo que quieren es hacerle preguntas, ya que no van a descansar y su duelo no va a concluir hasta que obtengan las respuestas que andan buscando. Spota refiere en su texto todo aquello que con los años se comprobó, como fue la participación de la CIA en actos de espionaje y complicidad con el gobierno mexicano para buscar y atrapar a posibles disidentes políticos, sobre todo los que simpatizaban con el socialismo o el comunismo. Spota es un novelista muy claro y muy crítico, sus novelas por lo general eran de denuncia social, su trabajo periodístico lo respaldaba y por eso el lenguaje que manejaba era muy claro y muy concreto, con pocas alegorías y con pocas figuras retóricas. Va desnudando poco a poco el tema y su narrativa siempre es interesante y muy rica. Es una de sus obras principales de los años 70's, muy recomendable para iniciarse en su bibliografía. El libro es La Plaza, escrito por Luis Spota, publicado por Editorial Grijalvo en 1977. Muchas gracias y hasta pronto.